bueno pues buenas tardes aquí estamos un día más en de piel a cabeza ante todo dar las gracias a este público tan generoso que nos ha dado una enorme y grandísima acogida no podemos estar más agradecidas porque este es el impulso para seguir aquí yo he venido corriendo acelerada sudando un poco más de la cuenta y menos más que hoy le toca hablar un poquito más a mi hermana a la doctora ana molina que nos va a hablar precisamente de olor corporal y sudoración no ana muy bien hoy me has presentado como si fuera como una invitada que traes al podcast hoy viene la doctora ana molina a hablar nada genial si hoy me toca a mí hablar más que ya era ahora a mí ya sabéis que siempre me gusta sacar temas de los tuyos porque así aprendo pero no hoy vamos a hablar de este tema que además es muy curioso porque bueno está muy relacionado obviamente con la piel pero mucha gente se cree que el olor de nuestro cuerpo es por el por el sudor y el sudor no huele a nada o sea el sudor es inodoro el sudor se produce en la superficie de la piel por las glándulas sudoríparas que aprovecho para ya meter la cuña de medicino profundo que son de dos tipos las glándulas sudoríparas ecrinas que son las que están por prácticamente todo el cuerpo sobre todo en palmas y plantas y que producen un sudor más acuoso verdad que es casi 99% agua con electrolitos como el sodio el potasio etcétera y que sobre todo sirve para termorregular y luego hay otro tipo de glándulas sudoríparas las que se llaman apocrinas que están como decía mi jefe localizadas en zonas nobles o pudendas como axilas genitales a veces el pecho que éstas empiezan a funcionar un poquito más tarde en la pubertad y su pues tiene más grasas más proteínas e incluso productos de degradación de la testosterona pero incluso el sudor que producen estas glándulas es inodoro vale estupendo oye ana te estaba escuchando y me estaba acordando de mi época del mir ecrina apocrina por cierto regla neumotécnica era apocrina graso no la a y la o que suena a graso no me acuerdo ya de casi ninguno se podía decir tenía mira que tenía el cuarto forrado de post-its y de reglas neumotécnicas no podría decir ni una bueno yo me voy a acordar de esa ya sé que es malísima pero de momento me sirve pero bueno ana entonces esto de dices que el sudor es inodoro no pero realmente cuando sudamos no sí que cambia nuestro olor corporal en cierto modo no a mí me ha pasado y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez esto de hacer deporte y bueno que nos suba por ahí ese olorcillo que percibamos que sería no es el mejor día para acercarnos a nadie vamos si ese gran momento cuando levantas el alerón sobre todo con las camisetas estas de propaganda que te dan las carreras populares que tengo que investigar qué tejido es para que huelan tan mal pero bueno si tú lo has dicho a ver en no es no es no es el sudor es inodoro pero el sudor digamos sirve de alimento a todas esas bacterias que están en la superficie de nuestra piel lo que se conoce como la microbiota vale entonces estas bacterias se alimentan de sustancias presentes en nuestro sudor como ácidos grasos amoníaco etcétera y dan lugar perdón o sea ellas se alimentan de sustancias presentes en nuestro sudor y producen moléculas olorosas como ácidos grasos amoníaco etcétera es decir podríamos decir que olemos a caca pis y pedo de bacteria vale porque ellas descomponen estas sustancias que hay en el sudor y producen otras a que no huelen y producen otras que sí que huelen vale que bueno porque esto ya este podcast va dirigido también a esos pequeñitos yo esto se lo voy a contar a mis hijos no esto de la microbiota el caca culo pedo pis sale a decir a tus hijos que huelen a caca de bacteria les vas a decir por supuesto en cuanto llegue a casa ya tengo algo que enseñarles bueno de hecho josé ramos vivas un microbiólogo que colabora en en radio nacional con conmigo me mandó una foto al microscopio de una caca o sea de una bacteria haciendo caca que la compartí en redes y la dejaremos en las notas del podcast porque es impresionante verlo en ver ese momento microscópicamente hablando bueno yo creo que si nos están nos están escuchando más de uno se le habrá venido le habrá venido a la cabeza esta imagen o sea que no puede ser más gráfico este ejemplo y no se los va a olvidar aquí no hace falta arreglar mnemotécnica aquí es no mnemotecnia visual totalmente a ver yo me estaba preguntando también otra cosa conforme hablabas de estos pedos y cacas de bacterias cuando comemos alguno eso y pis pues hablando de pis es verdad esto mucho esto va mucho más a lo que te quería preguntar cuando tomamos ciertos alimentos como los espárragos esa orina que huele terriblemente mal no sea esto que explicación tiene o mejor dicho sea que alimentos o que otros factores influyen en nuestro olor corporal en general no refiriéndome sólo a la orina sino a otros no sé al general si lo has dicho no lo has hecho muy bien desde luego que repito olemos a caca de bacteria pero sí que es verdad que hay veces que nuestro sudor sí que puede oler vale por ejemplo hay determinados alimentos tú lo has hecho muy bien como los espárragos pero también el ajo la cebolla el curry que pueden alterar la composición del sudor y hace y hacer que huela diferente no también determinados medicamentos es muy típica la penicilina o algunas enfermedades metamólicas que esto ya es menos conocido como la fenilcetonuria etcétera pero bueno obviamente el factor que más influye en cómo olemos desde luego es la higiene vale si hay una falta de higiene pues obviamente se va a juntar el hambre con las ganas de comer nunca mejor dicho por un lado esa falta de higiene va a hacer que proliferen más fácilmente más bacterias y además pues eso si si además hay un exceso de sudoración añadido pues aún les damos más de comer claro claro pero bueno en realidad también yo veo no que yo creo que hay gente que tiene mucha higiene y sin embargo en situaciones de estrés mantenidas no típicas personas que van como muy aceleradas haciendo unas cosas y otras a lo mejor han mantenido una buena higiene y sin embargo huele mal no ese sudor eso bueno él siempre va a haber bacterias es decir por mucha higiene que tengas de hecho tampoco hay que pasarse con la higiene porque entonces también te llevas a las bacterias necesarias que son las de la microbiota y pueden proliferar otras que incluso produzcan o sea sustancias que huelan peor claro que bueno yo creo que eso de todos modos del estrés y de la ansiedad luego también podemos comentar un poquito no porque desde luego que es un factor clave no en todo esto y me ha resultado muy curioso esto que has comentado del curry del ajo de la cebolla porque como no hace tanto yo estuve lactando es cierto que en estas guías de madres para bebés y para la lactancia te recomendaban que no tomaras estos ciertos alimentos no porque podía hacer que la leche cogiera un sabor un poquito diferente y que el bebé pudiera en algunos momentos que está todavía enganchando no pues rechazar ese ese pecho claro o sea que bueno que hablando de fluidos corporales no igual que en la orina pues todos hemos percibido el olor claro pues igual alimentos igual en el sudor y supongo que la leche materna y en otros fluidos que no vamos a entrar ahora mismo vaya yo iba por eso iba por la vainilla y esas cosas que recomiendan ya hablamos ya hablamos bueno pero hablando de olor también no sé si lo no creo que no lo has mencionado pero hay un factor que también debe ser muy clave por lo menos en la parte de salud mental aquí nos vamos a mi terreno y es que también la percepción una percepción alterada puede llevarnos a tener alucinaciones olfatorias fíjate que hay un síndrome de referencia olfativo que es un trastorno psiquiátrico dentro de los trastornos delirantes crónicos con el apellido de subtipo somático que se llama así y que se caracteriza precisamente porque estos sujetos están convencidos de que desprenden un mal olor incluso no incluso que este olor es fétido y que los demás pueden percibirlo de tal manera que esta situación les genera muchísima angustia mucha vergüenza les lleva a condutas evitativas y les lleva a aislarse una vez más aparece esta limitación de la vida cotidiana de estas personas que es uno de los criterios que utilizamos en salud mental para hablar de patología repito esto es un caso bastante infrecuente no pero pero es curioso porque este tipo de pacientes fíjate que no suelen venir primero al psiquiatra suelen ir primero a ver a un dermatólogo o a un odontólogo refiriendo este olor exagerado que describen como olor fétido como decía en muchas ocasiones etcétera así que tenemos una gran labor no si es verdad que al odontólogo irían más en casos de halitosis y al dermatólogo vienen cuando creen que lo que es huele pues eso que tienen un fuerte olor corporal es cierto que esto nos ha pasado a todos en algún momento pero claro obviamente es patológico cuando ya condiciona tu vida no y el problema es que muchas veces en dermatología tenemos en dermatología cotidiana hablo tenemos estrategias como el test de minor que es un test que realizamos para saber dónde se suda y cuánto pero nos cuesta más determinar el mal olor a no ser que sea muy obvio que eso ya huele toda la sala pero en general muchas veces el paciente te jura y perjura por perdón por la expresión pero te dice que huele fatal tampoco tienes gran forma de comprobarlo vale o sea que que sí que esto es un trabajo a medias que hay que hacer con vosotros muchas veces interesante esto también de que a veces no siempre hay que hacer un test no a veces nos basta el sentido común bueno yo que me dedico a la psicogeriatría te quería hacer otra pregunta porque no sé si si lo hemos mencionado alguna vez el término edadismo que es la discriminación por edad es ese trato a sujetos de mayor edad como infantilizado como una cosa que repetimos muchas veces incluso los propios profesionales en consulta que es tratar a una persona mayor como si fuera un niño pequeño no diciéndole pues ay maría se ha tomado usted sus pastillitas pero seguro que se las ha tomado bien estará diciendo la verdad que es un trato al final que tiene mucho que ver con esta discriminación por edad y que a lo mejor esta maría resulta que está en plenas capacidades cognitivas que es lo más probable verdad está dando conferencias por el mundo es una viajera y una lectora insaciable etcétera etcétera entonces bueno que me he enrollado un poquito pero en definitiva mi pregunta es con este tema de el envejecimiento de las personas mayores con estas frases que a veces escuchamos de huele a viejo realmente las personas mayores modifican el olor o sea en las personas mayores se modifica el olor corporal que buen ejemplo y que buen que bien que me haga esa pregunta porque más esto yo lo hablo comúnmente en redes y me gusta me gusta hablarlo igual que tú has dicho que efectivamente existe el edadismo esa discriminación por edad que por cierto yo desde que conozco que existe gracias a ti en consultas soy mucho más estoy mucho más alerta porque como tú muy bien decías muchas veces a maría a la que le hablas como una niña es catedrática de neurociencias y se está riendo de ti por dentro cuando esta mujer me está tratando como si fuera una niña pero bueno esto mismo pasa con con el olor corporal que hay una discriminación al olor de los ancianos y a ver no es un mito o sea el olor anciano existe tiene base científica se debe al dos non enal que es una molécula que se genera en la piel cuando se oxidan los ácidos grasos de la barrera lipídica que pasa que con con la madurez digamos aumenta la producción de lípidos de este de estos lípidos en la superficie de la piel y producimos más dos non enal no esto se esto empieza a producirse a partir de los 30 40 años pero se dispara a partir de los 60 años es decir nuestra piel empieza a generar muchísimo dos non enal y empieza a oler diferente vale ese olor característico que identificamos como olor anciano pero aquí viene el kit de la cuestión es realmente ese olor anciano un olor peor o no pues los estudios dicen que no es más que un estigma social porque cuando se han hecho estudios con voluntarios a los que se les da a oler ropa impregnada de ese olor muy rico en dos non enal lo que han visto es que es un olor que a estos voluntarios que no saben nada de dónde viene ese olor les resulta un olor diferente pero no por ello desagradable es decir es o no más desagradable claro es o sea claro somos capaces de identificarlo como un olor diferente pero no es un olor que cuando o sea cuando sabemos que no es un que no que no son ancianos no lo identificamos como un olor desagradable para nada vale o sea que es un estigma social existe el olor anciano pero no es un olor peor que interesante oye que interesante saber esto no y matizarlo porque la verdad que yo esto esto ni siquiera me recuerda la carrera directamente ni me sonaba así que muchísimas gracias que más anita cosas así llamas prácticas vámonos a esos consejitos que tú siempre me pides que a lo mejor en salud mental podemos dar menos pero en lo tuyo a lo mejor es más fácil cómo podemos mitigar ese olor corporal pues a ver mira aquí hay muchas maneras no desde luego una buena higiene estarán pensando muchos pero más allá de eso en general hay una cosa que me gustaría aclarar porque hay mucha confusión con esto vale la diferencia entre perfume desodorante y antitranspirante tú la sabes pues no me pongas a prueba cuéntalo que lista como ha salido airosa pues básicamente el perfume todos sabemos lo que es un perfume pero podríamos definirlo como una sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable y que podemos aplicar en cualquier zona del cuerpo vale qué pasa cuando ese perfume lo aplicamos o sea lo preparamos bien en crema o en spray con menos alcohol para evitar irritación es decir lo preparamos para ser aplicado en zonas más sensibles como la axila vale pues le llamamos desodorante vale es importante entender que un desodorante sería como un perfume en crema o un perfume en spray es decir un desodorante en máscara el olor corporal pero no hace que sudemos más o menos vale esto es importante y por último está el antitranspirante que sí que directamente son productos normalmente a base de sales de aluminio que sí que hacen que sudemos menos porque porque lo que hacen es taponar la salida de las glándulas sudoríparas a la piel producen a largo plazo una atrofia y hacen que de verdad vayamos produciendo menos sudor de hecho se aplican por la noche y podríamos considerarlos a caballo entre un cosmético y un medicamento es cierto que sería un medicamento que se puede comprar sin receta pero fíjate el desodorante se aplica por las mañanas no claro claro oye y luego aquí también me está surgiendo la duda porque dices no que uno de alguna manera tapona es un imagino que es un gran error esto de echarse desodorante justo precisamente cuando estás oliendo mal no o cuando estás o no no en un principio precisamente lo que quieres es enmascarar ese olor corporal o sea que si estás oliendo muy mal y no tienes otro recurso no te puedes dar una buena ducha en ese momento pues te echas un buen kilo de desodorante pero entonces no de los de rolón no entonces de spray no da un poco igual eso no genera ahí dentro del rolón y de ese bote no se va creciendo ahí nada no 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 porque precisamente como son cosméticos fabricados por pues eso por en un laboratorio llevan bastante cantidad de se llevan conservantes que precisamente evitan ese sobrecrecimiento bacteriano en el producto claro importante saberlo bueno y ya que hablamos de todos estos olores de antitranspirantes de desodorantes imagino que más de uno aquí se estará preguntando por el tema famoso tema de las feromonas que hay no de qué contar en todo esto y qué papel juegan en la atracción sexual esto es mito es verdad que nos puedes contar pues mira ayer fui a un sex shop porque estamos preparando rosa y yo un un tema muy chulo de sexualidad bueno por lo que veo lo estás preparando tú porque lo excepción a ver qué sorpresa me traes bueno no pero fue precisamente para un poco aparte que me estoy leyendo varios libros y escuchando podcast etcétera y pues quería quería comprobar bueno quería que fui al sex shop vamos que me estoy enrollando y la cosa es que me estuve viendo varios perfumes de feromonas no que que venden allí y bueno ahora ahora vemos si realmente estos perfumes son o no eficaces porque al final lo primero que tenemos que definir es qué narices son las feromonas se estarán preguntando mucha gente que nos esté escuchando pues mira las feromonas son compuestos químicos que los animales liberan al exterior para producir un cambio en el comportamiento de otros animales de su misma especie por ejemplo un comportamiento como el que tú me decías cambiar su apetencia sexual no generar una atracción sexual de otro animal de tu especie hacia ti no entonces esto es algo esto de las feromonas para aumentar la atracción sexual es como un medio de comunicación muy útil y muy frecuente en animales pero resulta que la ciencia no ha logrado demostrar que esto sea un método de comunicación de atracción sexual en humanos vale no hay estudios firmes vale de hecho pues eso yo creo que influyen otros factores no de hecho fíjate que si hay estudios que han demostrado estos efectos en animales pero no en humanos como tú bien decías porque todavía y no hay nada en firme y que la principal dificultad para desentrañar el papel de estas feromonas en las en el ser humano radica en que estamos sujetos a un aprendizaje social y que estamos sometidos a este aprendizaje desde nuestros inicios desde que nacemos lo cual nos impide discernir claramente qué aspectos tienen más que ver con la sexualidad o sea qué aspectos de estos con la sexualidad son más biológicos o cuáles son productos de nuestra cultura o de un aprendizaje claro de hecho pero bueno yendo un poco más allá es que incluso nosotros a los estudios en animales han visto que las feromonas normalmente se detectan con un órgano que es el órgano vomeronasal vale que nosotros tenemos prácticamente atrofiado por no decir que hemos prácticamente perdido vale entonces todos estos estudios de feromonas y de cómo influyen en la atracción sexual se han realizado muchas veces en ratones pero claro porque ellos tienen este órgano de hecho este órgano detecta normalmente en moléculas más pesadas por ejemplo los los ratones lo que hacen es que la hembra del ratón mete la cabeza en por ejemplo en el trasero del ratón y introduce directamente esas proteínas olorosas dentro de ese saquito ese sistema alfativo llamado órgano vomeronasal y es capaz de detectarla ¿no? pero nosotros prácticamente este órgano no lo tenemos lo tenemos atrofiado nosotros tenemos otro tipo de digamos estructura para detectar estas moléculas que generan olor y nosotros estamos más preparados para detectar compuestos más volátiles ¿no? más pequeños que van por el aire o sea que no está nada claro y sí porque además fíjate que para que una persona resulte más atractiva yo creo que esto lo hemos tratado también en algún podcast ¿no? en el que hablamos del enamoramiento y de cómo no sé eso pues que factores influyen en esa atracción inicial sabemos que son muy diversos ¿no? y los estudios apuntan pues a muchos ¿no? entre ellos pues la voz, la simetría del rostro, la forma de vestir, el tono de la piel, la estructura corporal nuestras experiencias previas por supuestísimo ¿no? y sin embargo dentro de todos estos factores el olor parece jugar un papel mucho más secundario en la atracción sexual o sea esto es a lo que apunta por lo menos la evidencia científica es lo que nos está diciendo ¿no? Sí, los estudios de neurobiología yo efectivamente aunque bueno si hay un olor que tira para atrás ahí sí que influye ¿no? en la atracción sexual porque es que es imposible desde luego luego hay cosas que no hace falta que las estudiemos tanto ¿no? pero bueno esto era refiriéndonos un poquito más a esos factores más objetivos porque bueno cuando hablemos en ese otro episodio y hablemos de atractivo está claro que tendremos que hablar de personalidad y de muchas otras cosas ¿no? de la parte más psicológica bueno parece que todo esto ¿no? en fin suena a cachondeo o a tontería al mundo de las feromonas y lo cierto es que aquí nos faltaría poner un poco de musiquita para animarnos cuando edite el podcast la pongo la pongo pondré música que el ritmo no pare porque es que realmente a mí me sorprendió que te escuché un día yo no lo había escuchado en la tele ni en ningún otro sitio pero escuché a ti que había fiestas de feromonas o algo así ¿no? no sé cuéntanos un poquito más incluso colonias colonias hechas con feromonas sí 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 eso te contaba que ayer las estuve viendo en el sex shop pero sí efectivamente empezando por las fiestas hay fiestas de las feromonas de hecho ahora ya es que no hay fiestas en ningún lado pero cuando las había bueno hay fiestas clandestinas que el otro día me estuvieron hablando de ellas pero bueno lo que bueno estas fiestas de las feromonas antes eran unas de las veladas más esperadas en ciudades como París, Londres, Nueva York de hecho la primera fiesta de las feromonas la preparó la artista estadounidense Judith Price en 2010 en una galería de arte de Brooklyn en Nueva York y desde entonces esta fiesta se ha ido celebrando convocando a solteros y solteras de todo el mundo y básicamente son fiestas en las que mujeres, hombres se citan a ciegas para encontrar pareja pero encontrar pareja ¿cómo? pues encontrar pareja a través del olor es decir, todos para ir a esa fiesta tienes que haber estado durmiendo con una camiseta de algodón unas cuantas noches, mínimo tres dejando que se impregne bien de tu olor corporal la metes en una bolsa de plástico sellada herméticamente la entregas a la entrada de la fiesta le ponen un número y luego pues se da a elegir aleatoriamente te dan varias de esas bolsas para que las huelas y tienes que ver si oye si se te despierta algo esa chispa necesaria para tener un vis-a-vis más íntimo con el propietario de esa camiseta vamos como un flechazo al primer olfato tal cual, tal cual bueno, pero más allá de esto yo sí que he oído hablar ¿no? de los famosos perfumes de feromonas y bueno, eso bueno, he oído hablar y que se comercializan en un montón de sex shops y efectivamente es vamos a ver aquí es un silogismo deductivo si estamos diciendo que no se ha podido comprobar que la existencia de feromonas en el ser humano en el sentido de que no podemos decir que haya estudios científicos sólidos que avalen que esto tenga una validez en nuestra atracción sexual pues obviamente los perfumes de feromonas pues solo sirven para llenar el bolsillo ¿no? más que llenar tu cama si es lo que pretendías entonces bueno a pesar de que de que ellos te lo venden como algo vamos de hecho bueno cuando llegas a los a comprarlos a mí me estuvieron explicando ayer ¿qué hay? perfume de feromonas globales por ejemplo que son unisex ¿no? para hombres y mujeres por ejemplo me decía la chica para llevártelos a una entrevista de trabajo pero luego había pues unos para atraer a hombres otros para atraer a mujeres ya te digo yo que no que en verdad no no funcionan que nadie se gaste el dinero en esto por favor y no hay base científica que los justifique o sea que no claro y a lo mejor estamos hablando de un efecto similar al placebo ¿no? en el sentido de que al final el usuario de este tipo de perfumes de feromonas lo que puede sufrir en realidad o que puede experimentar es un estado de sugestión positivo que lo que le hace es por el simple hecho de pensar que ese perfume le va a hacer más atractivo y le va a conectar más con otras personas y le va a permitir entre comillas ligar más pues a lo mejor le hace sentir más seguro de sí mismo le hace sentir con más confianza en esta esfera ¿no? del ligoteo vamos o del atraer a otros la última investigación al respecto realizada por un equipo de la Universidad de Australia niega efectivamente el efecto real ¿no? de estos perfumes y según estos investigadores puedes echarte el frasco entero por encima que esto no va a garantizar que ese sábado sea una noche de éxito porque vayas oye pero mira si por lo menos si por lo menos te sugestionan ¿no? que es lo que tú estás diciendo y vas como pues oye en vez de tener que beber alcohol que mucha gente utiliza el alcohol para ligar porque se desinhibe no se sienten más seguros pues lo mismo con estos y por lo menos tú te los pones y como crees que vas a ligar más porque lo llevas puesto ligas más pues oye bienvenido sea efectivamente y la sugestión la podemos encontrar en cierto modo en casi todo ¿no? en todo el mundo de la atracción un montón de cosas que nos hacen sentir esta seguridad hombre es que siempre lo decimos que el órgano sexual por excelencia ¿no? el más grande es la piel pero el más importante es el cerebro y ahí veo que nos lo hemos grabado a fuego solo falta que nos lo tatuemos bueno pero hoy no vamos a hablar de tatuajes otro día sí ay sí pero vamos a seguir un poquito más con el tema de la sudoración yo Ana además de que he venido acelerada tú como eres mucho más friolera que yo sueles poner la calefacción a toda pastilla yo en vez de recuperarme lo que estoy haciendo es sudar más todavía así que nada te sí 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 te veo de hecho he puesto la calefacción alta porque como estamos estrenando nuestras camisetas que no es merchandising es que el otro día dije todos los podcasters tienen tazas tienen camisetas de su podcast voy a hacer un par de camisetas me fui a una tienda del barrio encargué dos camisetas me dijeron cuál quiere de mujer o de hombre dije bueno pues las de hombre o sea las de mujer perdón me dice son unisex digo ah pues unisex no me dijo son unitalla como es lo de la o sea como se dice cuando solo hay una talla eso son talla única digo pues nada total que es que nos o sea son enanas estamos aquí pero bueno como había camisetas de manga corta hoy para grabar el podcast que para los que nos estéis escuchando solo pues a través de audio recordad que este podcast lo tenéis también en youtube y otras plataformas en vídeo o sea nos podéis ver aquí como estamos y efectivamente estamos sudando como un cerdo podríamos decir con la expresión que por cierto está maldicha porque sudar como un cerdo como un cochino un veterinario te diría que es un muy mal uso del lenguaje vale porque esta expresión no tiene fundamento científico y es que los cerdos no sudan bueno sudan poquísimo por un poquito por la zona interdigital el morro y el prepucio es decir esta expresión de sudar como un cerdo en verdad la hemos heredado del inglés es una traducción literal de swearing like a pig pero claro no referido al animal pig que sería el cerdo sino al pig iron vale es decir el pig iron es el producto resultante de la fundición del hierro es decir el arrabio y claro nosotros ellos iban diciendo swearing like a pig iron luego dijeron swearing like a pig nosotros terminamos haciendo la traducción literal y al final mejor vamos un veterinario te diría que dijera sudando como un caballo por ejemplo pero no como un cerdo pero vamos si estamos aquí sudando tomo nota tomo nota oye por cierto cuando estabas diciéndolo de que estamos en no sé cuántas plataformas youtube etc etc te has olvidado de que el otro día sin entrarme yo abriste también una cuenta de tiktok que no sé cuáles eran tus intenciones pero bueno que también estará ahí ¿no? subir en tiktok o como me he venido arriba y he abierto cuenta hasta en twitch que nos diga la gente si quiere que alguna vez retransmitamos el podcast en directo que ahora está muy de moda y también lo haremos por plataformas que no sea aquí como dice Alma Andreu Laporte nos tienen que escuchar hasta en Perú o no sé qué dicen que me hace mucha gracia pues eso bueno Ana entonces hablando del sudor ¿por qué algunos deportistas sudan tan profusamente? a ver cuéntanos un poco porque yo esto lo he vivido también en mis carnes era jugadora de baloncesto fui durante muchos muchos años es cierto que en mi caso por ejemplo yo no sudaba nada ahora sudo un montón pero durante muchísimos años es que ni mojaba la camiseta y tenía compañeras que es que la empapaban literalmente de arriba a abajo sí qué explicación y qué no sé qué diferencias hay claro cuando mira ahora que decías los deportistas que sudan tanto me estaba viniendo a la mente Nadal que a veces digo le tenían que haber parece que le pusieron el nombre a propósito porque literalmente nada Nadal nada en sudor bueno vaya chiste malo me inventaba pero bueno es que es importante recordar que cuando hacemos deporte podemos perder entre 1,5 hasta 3,5 litros por hora por hora de sudor ¿vale? sobre todo cuando hacemos ejercicio físico intenso y es por eso es tan importante cuando somos deportistas estos los deportistas de élite y deportistas profesionales lo saben muy bien esta pérdida de agua tan intensa en el deporte profesional puede llegar a ser peligrosa ¿vale? porque hay que saber muy bien manejarla de hecho hay que saber cómo reponer este agua de forma adecuada de hecho muchos recordaremos yo que hacía triatlón pues hombre me impactó mucho el fallecimiento en el Ironman de Frankfurt hace unos años de un triatleta que no supo gestionar bien esta pérdida por la sudoración anda no lo conozco que es exactamente lo que sucedió aprovechamos para repasar que es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a hacer así un deporte vigoroso claro pues que cuando sudamos ya hemos dicho que no solo perdemos agua ¿vale? el sudor que termorregula el ecrino es sobre todo agua 99% agua con electrolitos sobre todo sodio y potasio ¿vale? de hecho es casi todo agua con sal podríamos decir ¿no? entonces por eso muchas veces cuando sudamos mucho y luego el sudor se seca se nos queda como si hubiéramos ido al mar como sal o le das un beso a alguien que ha sudado mucho después y está como tiene un sabor salado ¿no? pues claro no solo perdemos agua ¿vale? cuando hacemos ejercicio de alta intensidad debemos reponer el agua que perdemos pero también esos electrolitos ¿vale? además debemos adelantarnos a esa sensación de sed porque la sensación de sed se retrasa claro ¿qué pasó? que este triatleta solo bebió agua durante toda la prueba no repuso de forma adecuada el sodio etcétera y otros electrolitos por lo tanto terminó haciendo un edema cerebral ¿vale? porque bueno si yo he escuchado estos casos oye por cierto y con la edad entonces también cambia porque eso yo te comentaba a mí anteriormente obviamente sudaba pero no era este sudor profuso exagerado de mojar la ropa y sin embargo ahora con la edad eso sí que noto una sudoración exagerada no sé si si esto va cambiando por etapas o cómo va hombre los factores hormonales y perdona y ahora hago menos deporte claro antes hacía deporte casi no de competición y ahora es que vamos hago deporte de supervivencia que subí la luz de mi casa y lo cuento como deporte bueno pero eso eso mira por lo menos eso siempre lo dicen los que son deportistas siempre dicen que minimizar daños le llaman es decir que aunque hagas poco aunque no tengas tiempo para mucho haz lo que sea minimiza el daño o sea lo que sea es vale o sea intenta hacer algo pero sí hombre desde luego influyen mucho los factores hormonales vale y bueno sí con la edad también también influye si sudamos más o menos pero en tu caso yo no veo que sudes ahora de forma exagerada hombre espero que no lo tengas que ver de cerca un día por suerte no nos vemos bueno pues si quieres luego hablamos de todas las estrategias que tenemos para paliar aquel que esté sudando de forma exagerada realmente no como mi hermana todas las estrategias que si quieres las comentamos luego para sudar más o menos o las comento ya no no seguimos yo creo con la parte de la composición del sudor que no sé si habías terminado estabas comentando el tema de los electrolitos pero es algo más claro pues mira el sudor efectivamente está compuesto o sea sudamos en general los deportistas en deportes de alta intensidad pueden sudar todo eso que hemos dicho pero en general nosotros sudamos unos 700 mililitros diarios de media vale los de a pie y efectivamente es agua con pues eso pequeñas cantidades de minerales como sodio cloro potasio calcio magnesio ácido láctico urea bueno pues como la orina por ejemplo entonces pues eso sobre todo está lo que decíamos que está compuesto por muchos electrolitos que hay que reponer me estoy enrollando un poco nada nada perdona otra cosa que era con respeto a lo que te he dicho antes hay diferencia entre hombres y mujeres sudan más los hombres realmente que las mujeres esto es un falso mito pues mira esto siempre se ha dicho que los hombres sudan más que las mujeres pero es verdad que no es exactamente así fíjate que las mujeres tienen más densidad de glándulas sudoríparas que los hombres o sea tendríamos que en teoría tener más sudoración o más al menos tenemos más capacidad para sudar lo que pasa es que al final ya lo hemos dicho la principal o sea el objetivo del sudor su principal función es termo regular de hecho por favor hago aquí un llamamiento abro paréntesis rápidamente a todos aquellos que creen que el sudor detoxifica ¿vale? el sudor no elimina ninguna toxina cierro paréntesis su principal función es termo regular entonces ¿qué pasa? que los hombres tienen más o sea tienen tasas más altas de sudoración porque al final tienen una mayor masa corporal sobre todo a nivel muscular y eso hace que produzcan mayor calor metabólico ¿vale? entonces por eso más que el sexo per se una mujer que tuviera mucha masa muscular y produzca mucho calor metabólico cuando se mueve o cuando entrena sí que necesita sí que sudaría más sudaría más para enfriar ¿no? para enfriar la superficie de la piel para un poco hacer paliar todo ese calor que está produciendo nuestra musculatura claro tiene todo el sentido vale y mira hablando de calor estaba pensando yo en esas camisetas sudadas a ver un poco resumiendo hemos dicho que el sudor es inodoro que además es prácticamente agua y electrolítidos y que como mucho deja ¿no? has dicho de este saborcillo saladito como esa película blanca que puede dejar sin embargo lo que observamos en muchas camisetas es que dejan como un cerco más bien amarillento ¿no? el famoso cerco amarillento pues no sabes quiénes son las culpables de este cerco ¿te lo imaginas? no tengo ni idea pues las bacterias otra vez la microbiota ah perdona creía que me ibas yo que hablaba de personas reales claro ah no no o sea el sudor es inodoro y además es incoloro ¿no? pero es verdad que esas bacterias al transformar esas sustancias presentes en el sudor en otras sustancias pues a veces esas sustancias que producen las bacterias esa caca de bacteria pues es muy rica en amoníaco ácidos grasos que huelen regular pero además también pueden provocar un cambio de color ¿no? y eso es lo que hace que se vean esas manchas amarillentas en las camisetas blancas que por cierto la camiseta que no se muestra es blanca pronto las tendrá porque al final todas terminan amarilleando ahí por la axila eso es cierto sí 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 vale Ana pues no sé si decías que querías acabar dando una serie ya de consejos finales en este tema del sudor pues mira eso sobre todo por ir a esa parte más práctica claro claro pues mira sobre todo bueno mira por cierto se me ha olvidado decir que uno de que también hay otros estímulos para la sudoración no sólo el no sólo el el de termo regular que es el más importante pero a veces hay otros estímulos que sí que producen que sudemos más ¿no? como tú lo decías el estrés el miedo también las comidas picantes de hecho en el miedo se produce el sudor frío pero fíjate esto es muy curioso porque cuando ¿no? o sea cuando tú tienes en episodios de ansiedad mucha gente refiere uno de los de los síntomas o signos que dicen es sudores fríos ¿no? los sudores fríos fíjate ahora que hemos razonado por qué se produce el sudor el sudor se produce cuando tu cuerpo pues eso esa masa muscular genera mucho calor al moverse mucha energía cinética ¿no? si es que es cinética perdóname que esto no me acuerdo muy bien de la carrera pero bueno produce esa energía que hay que enfriarla ¿no? o sea con el sudor pero tú estás en movimiento con lo cual sigues teniendo calor cuando tú sudas y no es por un aumento de ejercicio sino porque de repente tienes ansiedad pero estás quieto ese sudor te enfría más de la cuenta ¿no? por eso le llaman sudores fríos claro porque en el fondo lo que hay en una situación de estrés y ansiedad bueno no sé exactamente lo mismo pero bueno una situación de estrés mantenida y un mayor bombeo de sangre ¿no? una mayor oxigenación un mayor consumo de energía y en apariencia bueno no en apariencia no y en realidad un aumento de esa liberación de calor simplemente que lo que tú dices es que sería como mucho más ¿no? sería mayor que en... claro claro y aparte que uno en todas las situaciones de ansiedad y estrés pues se activa igual que aparecen parestesias y hay alteraciones de nuestro sistema nervioso central y periférico pues hay una mayor producción del sudor sin que haya una base de tanto calor producido ¿no? sin que haya que enfriar es directamente uno de los mecanismos que igual que cuando comemos picante tampoco te estás moviendo pero el picante también es un estímulo para que aumente la sudoración pero bueno para terminar efectivamente unos consejos para todo aquel que esté sudando más de la cuenta lo primero es entender qué tipo de sudoración es porque la gente tiene mucho lío con esto ¿vale? cuando se suda mucho hablamos de hiperhidrosis ¿vale? entonces la hiperhidrosis puede ser primaria o puede ser secundaria la primaria es cuando no hay una causa clara ¿no? es simplemente pues oye gente que desde que nace genéticamente digamos tiene mayor predisposición a sudar más de la cuenta sudar de forma exagerada esto además se suele llamar hiperhidrosis focal primaria porque es que es focal es decir no es por todo el cuerpo sino que suele aparecer sobre todo todos lo sabemos o bien es en las axilas o bien en las manos o bien en los pies ¿vale? en alguna zona en concreto y luego está la hiperhidrosis secundaria que aparece pues por causas conocidas y además muy frecuentes que todos conocemos pues por ejemplo un medicamento ¿no? creo que hay medicamentos además muchos de los que usáis en salud mental que pueden producir que se sude más ¿no? etcétera entonces con algunos antidepresivos por ejemplo claro en eso estaba pensando yo entonces muchas veces esta sudoración puede llegar a ser incapacitante es decir tú imagínate pues yo he tenido en consulta estudiantes que no podían ni hacer exámenes porque intentaban escribir en el papel y se mojaba todo y no podían avanzar o mecánicos que no pueden atornillar ni siquiera porque se les escurre todo o sea gente o relojeros que tienen que ¿no? que trabajar a niveles muy minuciosos entonces lo importante es entender que esto tiene solución o por lo menos tiene muchas estrategias para ayudarnos a vivir con ello ¿vale? en muchos hospitales existen unidades especializadas en hiperhidrosis dentro de los servicios de dermatología y nos ofrecen muchas opciones empezamos normalmente por antitranspirantes como hemos dicho que se usan por la noche un tiempo si esto no funciona pues hay otras técnicas por ejemplo la iontoforesis que es bueno pues son es una especie de corriente eléctrica que podemos usar tanto en consulta como en casa hay aparatos que venden para usar en casa que también es eficaz obviamente la toxina botulínica que va de maravilla el famoso botox que no es más que una marca comercial pero es una neurotoxina la toxina botulínica que podemos inyectar en forma de pequeñas inyecciones en la axila en las manos etcétera y hacer que realmente sudemos menos es cierto que el efecto dura entre 4 y 6 meses pero es muy eficaz y luego ya tenemos dos herramientas casi o sea mucho más definitivas no transitorias como las anteriores que son las microondas que es un dispositivo a base de microondas así como las del microondas que lo que haces a ver si a más de uno le estás dando ideas no 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 vayáis a meteros tampoco podrían menos mal no caben pero eso las microondas en la axila hacen una destrucción selectiva de las glándulas sudoríparas vale y esto es permanente es un efecto permanente y obviamente la cirugía la simpatectomía transtorácica que se llama que se hace por videotoracoscopia es una operación que ya hoy en día ha mejorado mucho es muy sencilla y que también nos ayuda mucho vale que interesante que cuentes todo esto porque yo creo que muchísima gente que tiene problemas de sudoración vamos creo que desconocerán la gran mayoría de estas técnicas que además como bien recalcas son muy eficaces el tema de la toxina bueno todos los que has comentado bueno y se me olvidaba también que obviamente hay fármacos fármacos orales o que podemos aplicar en forma de parche como la oxibutinina que también nos ayudan sobre todo en impedirosis secundarias pero bueno nos estamos poniendo muy médicas nos van a regañar por ponernos a hablar en medicina profundo nada está bien yo creo que acercar también esta parte precisamente para difundir y que se sepa que existen todas estas técnicas porque si no luego la gente consulta al doctor Google y bueno pues aquí hay otras dos doctoras que lo pueden contar en vivo y en directo así que nada yo creo que podemos acabar aquí y tanto y tanto esta parte ya más técnica y llevamos ya además el tiempo estimado como siempre nos hemos pasado un poquito más de la cuenta pero estamos trabajando en ello todo esto es una carrera de fondo y hay muchas cositas que tenemos que matizar verdad así que nada muchas gracias a todos por escucharnos por darnos tanto cariño en redes por bueno por la gran acogida como decía Rosa a la entrada del podcast que ha tenido esto y de verdad sin duda porque nos anima nos anima a grabar nos da mucha energía nos anima nos acerca mucho a vosotros muy muy agradecidas y nos despedimos ya ¿no? claro hasta el próximo viernes adiós hasta luego y y y y y y y y Gracias.